Saben que yo había venido a la librería Europa para comprar la lista escolar de mis chiquis y pues yo observé que había una colección de arte preciosa tenían pinturas, crellones, lienzos, muchísimas cosas para comprar este regalito especial que mi hijo me pidió Y yo tuve que buscar ayuda porque aquí la decisión está súper bien porque aquí hay de todo o sea, aquí se volvieron locos con la colección de color y hay bellezas para los chiquitos y para los adultos también Señorita, ayúdeme, ¿qué precios más o menos y qué trae cada quien? Plumones de 100 plumones, doble punta en 40 dólares Tiene este sec de pinturas para niños, 25 dólares con 95 Estoy viendo que este tiene un precio de 13,95, este está chévere aunque me gustaría más colores que marcadores Tiene este de 55 dólares con colores vivos, metalizados y flores Tenemos lienzo y tenemos camas Sec de pincel a partir de 3 dólares Aquí pueden encontrar el caballete, ¿en cuánto? 20 dólares Aquí ya ven que el lienzo vale 6,52 ¿Qué más? Tiene pintura, esta le vale, tiene un costo a partir de 6,50 Y el próximo 1 de septiembre al 30 de septiembre podrán disfrutar de la gran feria escolar en librería Europa Donde podrás disfrutar de un 15% de descuento en útiles escolares como colores, bolsos, loncheras Todo lo que los chiquitos van a necesitar para su peligro ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!